Los gamers, los jugadores, los jugones, esos que siempre hemos tenido al lado nuestro, una consola, un Xbox, un... ¿cómo se llamaban los de mano? Eh... Game Boy. Game Boy Color, Tetris, Atari. Porque hemos jugado siempre en nuestros teléfonos celulares y que amamos los videojuegos, somos los únicos que podemos entender la importancia de que un videojuego pase de ser simplemente un juego a convertirse en una historia cinematográfica. A ver, a ver, ya sé por dónde va la cosa, o sea, vos te estás enfocando más o menos por algunos lanzamientos que por estos días estamos viendo en la pantalla grande, en el cine, que usted puede pagar una boleta para una historia que comenzó hace muchísimos años con Mario Bros. en una película algo extraña, pasando por Mortal Kombat, Angry Birds, que se está estrenando en estos últimos días, además de Warcraft, y que todos han permitido que los videojuegos pasen esa barrera, no solo de los controles, sino también puedan construir historias alrededor de ellos con los personajes que nosotros, una y otra vez, hemos visto en diferentes situaciones, pero comandados por nosotros. Para bien o para mal, Sebastián, muchísimos de esos videojuegos han pasado a ser parte del séptimo arte. Algunos han hecho que amemos más a los personajes y a los videojuegos, otros en cambio le han hecho un poco de mal incluso a las marcas de los videojuegos. Sin embargo, yo le propongo hoy, Sebas, que basados en el top 10 que hace el blog europapress.es, hagamos un recuento de cuáles han sido los mejores y los no tan buenos videojuegos que han pasado al cine. Vámonos hasta 1993 para poder comenzar, no sabemos si con pie derecho en este caso, con Super Mario Bros. la película. En este caso estábamos viendo que fue un argumento, por lo menos, según dicen los conocedores, pésimo, y la puesta en escena también puso en el ojo el huracán de la crítica en aquel momento, sobre todo a causa de las repetidas quejas de los fans de la saga, que no podían encontrar la relación entre la película y el videojuego. Es que usted imagínese un videojuego que está construido en base a dos fontaneros y encontrarse una película que tiene a Mario y Luigi, que tienen ellos como misión salvar a la Tierra de un asteroide que mató a los dinosaurios y que creó también un portal en otra dimensión. Veamos un pedacito de lo que fue esta versión de Super Mario Bros. llevada al cine, que además mi querido amigo contaba con la actuación de nuestro queridísimo actor John Leguizamo en el papel de Luigi. Bueno, ya usted se imaginará eso de una dimensión paralela que existe debido a un meteorito que cayó en la Tierra, que mató a los dinosaurios, que creó también un portal y hacia otra dimensión, y que Mario y Luigi están en medio de todo esto. Yo, bueno, John Leguizamo en el amor a Luigi, no. Bueno, están en medio de toda esta historia rara, o sea, es que no tiene nada que verlo uno con lo otro. Yo la verdad, Sebas, ni siquiera me acuerdo de ella, y dicen que si uno no se acuerda de la película es porque definitivamente no fue buena. Aunque hay una explicación, los honguitos que salen de Mario Bros. pudieron inspirar todo lo que hay detrás de la historia. Un par de años después del fracaso de esta versión de Mario Bros. apareció en las pantallas de cine la película Mortal Kombat. Y esta película yo creo que sí nos dejó con un poquito más de ganas a los amantes de los videojuegos de ver algunos de nuestros personajes en cine. Esta saga de videojuegos que seguramente usted conoce, que es precisamente de lucha, conocida por todos, además por ser bastante violenta, por sus fatalities inolvidables, pasó a rematar a los contrincantes en la pantalla de cine. En este film, Raiden llevaba al guerrero Liu Kang, a la estrella del cine, Johnny Cage, y a una policía llamada Sonya Blade a una isla alejada de todo para competir en un torneo de lucha Shaolin llamado Mortal Kombat. En él estaban compitiendo también los Oddworld, que era un equipo formado por los personajes de otro mundo, como Scorpion, Sub-Zero y Goro, algunos de esos personajes, digamos, más oscuros que podíamos ver también en el videojuego. Raiden y sus chicos tenían que enfrentarse a ellos y el único resultado posible era la victoria, para que el futuro del planeta no cayera en las manos de estos personajes oscuros. Los fanáticos, como les decía ahorita, tuvieron buenos comentarios alrededor de esta película. Decían que estaba chévere llevar, sobre todo como unos rostros humanos, algunos de los personajes que eran un poco antropomórficos, que no eran seres humanos del todo, sino que tenían una mezcla ahí como de seres místicos o de animales, pero que sin embargo preferían quedarse con los personajes del videojuego. Pero que fue solo una, o sea, la verdad a mí nunca me tocó esa película, creo que la vi alguna vez en una de esas películas de la tarde que dan en los programas nacionales. Claro, y además otros decían que era como un remake de retroceder, nunca rendirse, pero en una isla y con unos personajes un poco más extraños, nada del otro mundo, la verdad. Hay una que sí me tocó y que la verdad, tanto el videojuego como la película, fue uno de los usuarios de los que invirtió su plata ahí. En 1996 comenzó toda la saga de Tomb Raider y obviamente usted tuvo que haber visto en el 2001 a esta niña. A Lara Croft con Tomb Raider, con Angelina Jolie, que ella tuvo una adaptación muy popular, recaudó algo más de 300 millones de dólares en taquilla en todo el planeta. Y Lara Croft, que es la hija de una familia rica, aristócrata, británica, tiene como trabajo la búsqueda de tesoros arqueológicamente valiosos, profesión que heredó de su padre, ya fallecido, y en este film Lara tendrá que encontrar el triángulo de la luz, un antiguo talismán que permite dominar el tiempo, utilizando solo la lucha cuerpo a cuerpo y su destreza para el uso de armas. En el 2003, dos años más tarde, cuenta con una secuela llamada Lara Croft Tomb Raider, la cuna de la vida, y tengo que aceptar que la verdad me gustaron tanto la película, la protagonista y el videojuego. A mí también me gusta, yo también tengo que admitirlo, es entretenido, o sea, no es que yo diga, wow, la película, pero sí es divertido, las locaciones son una cosa loquísima, y además la señorita Jolín no lo hace nada mal. Unas buenas versiones de este videojuego. Yo creo, Sebas, que aquí sí estamos entrando, digamos, en el top de lo mejorcito que ha pasado en esta cuestión, en esta relación de videojuegos y cine. Seguramente esta que le voy a contar, usted también la recuerda, porque ha sido en los últimos años de las mejores películas también que hemos visto, que han llevado personajes de los videojuegos a la gran pantalla, Resident Evil. Esta película es el, digamos, como se conoce, esta saga que fue bautizada o rebautizada en Estados Unidos, porque en Japón se llamaba Resident Evil Biohazard, y en Europa y Estados Unidos se conoce solo como Resident Evil. Es una franquicia no solamente de videojuegos, sino también de medios. Lo que estábamos viendo es un pedacito de la película que fue lanzada en el 2002. Esta historia ocurría en un centro de investigación genética con fines militares clandestinos conocido como Umbrella, una propiedad que era de una multinacional. En uno de sus experimentos se muestra cómo ocurre un desastre biológico, un brote que hace que del laboratorio se escape una especie de virus que hace que todas las personas en el edificio y en el planeta se conviertan en zombies. Alice, protagonizada por la señorita Mila Jojovich, y Rain son las jefas de un comando militar que está destinado precisamente a aislar este virus. Cuando ellas llegan se dan cuenta que los muertos se han convertido en zombies. La saga de videojuegos Resident Evil ha visto la luz en forma de cinco películas, además de todos los videojuegos que tiene, aunque dicen que hay una sexta que está pensada para el año 2017. Ya deje morir la serie, ya las últimas dos son unas pecuecas de películas. Dicen que va a ser igual, protagonizada por Mila Jojovich, que ya es reconocidísima por representar a este personaje, pero que no son películas que suceden cronológicamente, sino que cada una de ellas se basa en una trama diferente de algunas partes de los videojuegos. Bueno, pero no todo es tan trágico. Hay otro videojuego que fue adaptado también a la pantalla grande, y en este caso son siete películas, dicen que hay otras tres hechas sin animación, y han sido un éxito. El tiempo pues obviamente se nos agota, así que vayamos mucho más rápido. En este caso, para Silent Hill es el turno. Y vamos a ver lo que la crítica ha dicho, que no le ha dado buenas puntuaciones, y sí muchas críticas. O algunas quejas respecto a que las emociones del videojuego no se vieron totalmente reflejadas en la película, pero en términos generales es un largometraje que lo deja usted literalmente pegado a la silla. Rose y su marido Christopher tienen bajo su custodia a una hija adoptida llamada Sharon, quien empieza a experimentar problemas psicológicos, pesadillas que la llevan a hacer sonámbula y llevar a cabo acciones peligrosas mientras duerme. Rose intenta encontrar por todos los medios una explicación de lo que ocurre con la niña, pero los médicos proponen internarla en un psiquiátrico, algo con lo que la madre pues obviamente no se conforma y huye con ella hasta un pueblo lejano y desértico llamado Silent Hill, que es el nombre que grita a la niña en los sueños. Hay una Silent Hill 2 llamada Revelation y es lanzada en 3D. ¿Qué es lo que yo quisiera verla? ¿Por qué no? No, ¿cómo en 3D? ¿Qué susto? No, vos nunca jugaste Silent Hill, que empieza así y salen como los demonios y hay un radio que sintoniza los demonios. Y nunca entendía mi hermano cómo jugaba Silent Hill en la noche. Radio demonio, es una acuada que se ha acercado. En nuestro top que sigue Sebastián, esta diferencia de todas las anteriores, es una película animada, ya estamos llegando digamos a los últimos años, nada más y nada menos que nuestros queridísimos pájaros enojados llegaron este año también a las salas de cine. Si usted se ha preguntado en alguna ocasión por qué están tan enojados los pájaros, pues en esta película se lo cuentan. La historia sucede en Isla Pájaro, una isla paradisíaca y tropical donde los personajes de Angry Birds tienen que vivir una aventura en la que se enfrentan al Rey Pig y a sus secuaces, que son los famosos cerdos del juego. Ahí le van a contar precisamente el origen de esta gran discusión entre las aves y los cerditos. Buena, mala, yo no me la he visto y creo que esta sí está pensada un poco más para un público infantil, aunque seguramente si usted ya está más grandecito, pero ha jugado los Angry Birds, le tuvo que haber gustado por algún lado. Y la última que muchos de los puristas están diciendo que sería de pronto agredir literalmente a este tipo de entregas de videojuegos es Warcraft. En este caso, el origen, que es la película que le dará vida a cada uno de los personajes que se ven a lo largo de este videojuego. En este caso, se relata el primer encuentro entre los humanos y los orcos, centrándose en los dos lados del conflicto. El reino de Azurot se encuentra a punto de estallar en guerra por la invasión de los orcos, quienes huyen de su hogar natal y se estrenaría en un par de días a nivel mundial, aunque ya hay gente que está tanto criticando el argumento como algunas de las gráficas y también esperando que no sea tan exitosa. Claro, los haters de este tipo de adaptaciones, pero algunos otros están esperando con ansias esa adaptación que se haría de un videojuego al que pasan muchas horas pegados los gamers y que ya podría verse las historias en la pantalla gigante. Sin embargo, Sebas, bueno, seguro que de Warcraft vamos a volver a hablar porque ahí detrás además hay un cuento interesantísimo con la animación que vienen haciendo, pero no solamente estas películas han estado en la pantalla, muchas otras que se nos salen a nosotros de la lista y muchas otras que seguramente van a venir porque el cine definitivamente, lo hablábamos el día que estábamos hablando de las nuevas sagas de superhéroes, está viendo en estos momentos una buena forma de captar público y los videojuegos seguramente unidos al cine seguirán siendo una buena forma de hacer que las personas llenen las alas. Pero no solo de este tipo de lanzamientos, vamos a hablar hoy en Versión Beta. Bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las películas de verano están inspiradas en el videojuego que jugamos en primavera, otoño, verano o invierno. La importancia del periodismo ciudadano con nuestro invitado. Strattling, el bus del futuro. El promo de la última versión de FIFA que está increíble. We Coffee, como el café pasa del grano a la taza. Y nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta porque seguramente si ustedes siguen el arroba Luis Yepes B, han encontrado un montón de fotografías y de cosas que suceden alrededor de la ciudad. Si quieres saber quién está detrás de este avatar, no se mueva a Versión Beta que ya se lo presentamos. Desde hace un par de años, si usted es usuario común de Twitter, probablemente se ha encontrado el personaje que le vamos a presentar hoy en Versión Beta. Fotografías de la ciudad, de los parques, de los pájaros, de la contaminación, de los problemas que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país seguramente han sido tuiteados y retuiteados y han llegado hasta usted. Nuestro personaje de hoy es periodista, especialista en gerencia social, sociedad, comunicación, ambiente, educación, ciberciudadano, urbanita y es arroba Luis Yepes B, precisamente Luis Alfonso Yepes, es nuestro invitado hoy a Versión Beta. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno conocerte. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Muchas gracias a ustedes. Bienvenido a Versión Beta, venga Luis, cuéntenos, ¿usted es periodista y a usted le pagan por estar tomando fotos de la ciudad todo el día? No, no me pagan, me retribuyo, que es una cosa muy distinta. Ajá. No, la verdad es que encontré Twitter como una forma de tener mi medio de comunicación, de tener una forma de expresión y eso es lo que me gusta hacerlo, me gustaba la fotografía cuando empecé a hacer, a estudiar periodismo hace muchos años, yo quería hacer era fotorreportero, pero terminé siendo periodista de radio, en televisión, muy rápido empecé a dirigir, entonces ya empecé a estar adentro que es donde uno no le gusta estar cuando tiene alma de reportero y bueno, ya con el asunto de la fotografía digital y con estas otras posibilidades, pues pude desarrollar esa opción, es decir, un poco combinando el poder tener una camarita pequeña, que nadie te vea, que estés tranquilo caminando por la ciudad y la puedas sacar y una red como Twitter que permite, que yo la uso de una manera, pues de esa manera, no todo el mundo la usa de esa manera. Luis, ahorita estaba hablando con Cristina, justo antes que entraras, que si uno está en Colombia tarde o temprano, se encuentra un trino tuyo, así no te sigo, o sea, si hay un retuit, hay una mención, hay algún tipo de post en un medio de comunicación que tiene que ver con vos, ¿hay alguna forma en que estés construyendo los contenidos pensado en esa viralidad o simplemente lo haces de manera natural? ¿Cómo nos decías? Llevo una camarita, llevo un celular y voy posteando todo. Yo creo que es que he logrado encontrar unas temáticas que son las que se pueden hacer ahí y que son las que quien está adaptado a medios tradicionales o a la forma tradicional de ver una red social no lo hace, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es eso, de alguna manera, yo decía hace poco que me gusta mucho, pues yo que vengo de trabajar en medios tradicionales, en radio y en televisión, pues allí una amanecida o un atardecer no es noticia, no lo vas a poder poner, mientras que yo sí me puedo dar el gusto o quienes estamos en la red, sí podemos darnos el gusto de tomar una foto de un amanecer, de un atardecer, de un pájaro que encontramos en un parque, ponerla y por alguna razón ese tema o ese... Yo tengo una... Yo vivo en un sitio donde hay ardillas y entonces ya tengo una ardilla que la llamo la ardilla, la ardilla que es la... Esa es la equilibrista porque coge la comida, se sube y se monta en una ranita que es así y queda... Es en un equilibrio el más antenal de este mundo, ahí comen, yo la llamo... Vean, ahí está la equilibrista y entonces, bueno, así. ¡Qué hermosa! Luis, ¿hace cuánto tenés Twitter? Desde 2010. Yo trabajaba en radio, dirigía un noticiero de radio aquí en Antioquia y fue el momento en el que empezaron los políticos, los administradores, los grandes dirigentes a tener Twitter. Yo no tenía Twitter y entonces empecé básicamente porque tenía que estar atento a qué estaba diciendo esa gente para poder complementar lo que hacía como información, ¿cierto? Como información, pues, en radio y... Pero fui haciéndolo de una manera, pues, de alguna manera distinta. Primero, no me... No me... Como el cuento ese de que uno en Twitter sigue al que le gusta y al con el que está de acuerdo. No, yo sigo mucha gente que no tengo... No estoy de acuerdo con él, pero me interesa porque me interesa saber qué están planteando, qué dicen. y asumo que si me siguen, pues, no necesariamente me siguen porque me... Porque les interese lo que yo diga, sino pues porque... Porque ahí está un loquito que pone fotos y punto. Ya... Ya veremos qué... Ya veremos qué pasa. Entonces, sí, y la fui manejando de esa manera y un poco, como te decía, complementé con el asunto de la fotografía. Una fotografía que es muy documental. Yo, desde 2003, lo que hago es que registro como el cambio de la ciudad. Entonces, me gustó fue eso. Me gustó fue... Buscar como... Que una casa que ya veo que la van a tumbar porque van a ser un edificio. Entonces, yo registro la casa y registro el proceso de construcción del edificio y tengo una cantidad de archivos en esa perspectiva. Ya después me fui metiendo en temas, pues, más... Bueno, desde ese momento. Recuerdo que Juan Gosaín me... Fue muy, muy, muy preciso con una coloración del río precisamente en 2009 y desde ese momento pues yo también tomé las fotos y seguí todo el asunto. Entonces, ya... Pues un asunto como de los temas de contaminación, de medio ambiente, del arbolado de la ciudad que voy manejando pues en ella. José, Luis, nosotros siempre hemos hablado... Qué pena si te cambiamos el nombre. Es tradición en este programa. No te preocupes. Nosotros siempre con nuestros invitados hemos criticado el tema de Twitter visto como una ventana de los indignados. O sea, siempre decimos que hay un indignado del día. ¿Sentís que también hay espacio en Twitter para que haya un periodismo ciudadano que alguien le ponga cuidado y que sirva para reparar los problemas que se denuncian de la ciudad como vos estás haciéndolo? Bueno, a ver, yo uso mi cuenta de Twitter como mi medio de comunicación y como soy formado como periodista lo uso como periodista. Evidentemente no todo el mundo lo hace de esa manera porque no todo el mundo lo hace así. Ahora con una entidad pública de acá de Antioquia estamos trabajando la posibilidad de que la gente use sus cuentas con arreglo digamos superando esos problemas de quien no sabe que un medio de comunicación de esos no es para decir las cosas de una manera agresiva o indignada como dice en un momento determinado. Claro, uno se indigna. Yo tengo temas en los que soy muy fuerte y he tenido polémicas muy fuertes y las mantengo muy fuertes y digo que me expongo a lo que pueda pasar con eso porque tú ves que no tengo un avatar que sea distinto a mi cara pero de alguna manera lo hago porque sé cómo lo hago es decir porque sé que por ejemplo si estoy criticando el tema de la contaminación del río es porque ahí está la evidencia yo no me inventé que el río está color rojo negro o azul ahí está y otras cosas por el estilo pero evidentemente no todo el mundo usa esas cuentas de esa manera y hay quien insulta quien primero insulta quien primero conceptúa quien primero dice que las cosas son de una manera y no de otra y eso es lo que uno formado como periodista no hace entonces yo lo que creo no es tanto es que haya un periodismo ciudadano si lo puede haber el ciudadano pero no es tanto pues el asunto aquel de que el señor que se encontró pues un hidrante funcionando entonces lo mal funcionando lo pone en un video y entonces ya yo soy el periodista sino que es un ciudadano que está mostrando una situación específica o sea Luis que eso no sirve uno podría pensar que eso bueno porque se le ha dado muchísima fuerza y con el tema de no solo de las redes sociales sino también del desarrollo tecnológico de saber que todos podemos tener una cámara en el bolsillo ese tema del reportero ciudadano y de que sea el ciudadano el que se apropie de denunciar y de contar lo que está pasando no tiene mucha fuerza o como lo ves tú pues es decir uno quisiera que tuviera más fuerza claro que fuera más efectivo pero por ejemplo te lo digo con el caso de la coloración del río llegamos a la conclusión de que no es que ahora estén colorando más el río es que ahora lo estamos reportando más porque la gente porque la gente precisamente por tener esas posibilidades antes la gente pasaba para el metro ni miraba el río y no había forma tampoco si se daba cuenta y lo que podía hacer era que llegue a un sitio donde haya un teléfono o donde pueda poner un correo electrónico y entonces le contestarán dentro de tres días y bueno no ahora la persona pone y te digo me ha pasado es decir con este asunto no que es que Luis Alfonso que es el que está pendiente del río no hay mucha gente que está pendiente y ya cada vez más pasa es que yo lo digo después de que alguien lo haya dicho la última hace fue este último fin de semana una cuenta primero lo puso puso a las siete y media de la mañana y a las siete y media de la mañana no estaba para un domingo y cuando abrí mi Twitter lo encontré y ya lo retuiteé ya después y salí lo volví a encontrar y bueno entonces está pasando que claro le estamos poniendo más trabajo a las autoridades ambientales a los funcionarios que tienen que ver con ciertas situaciones de la ciudad pero como te digo puede que el cambio no se es decir que los contaminadores no dejen de hacerlo lo estamos evidenciando más y eso está generando de alguna manera una reacción específica en las autoridades Luis y los políticos ¿cómo reaccionan los políticos? ¿tú que has visto también cómo es ahí el asunto de la presión ciudadana a través de las redes sociales si mueven algo en ellos o eso es hacerle oídos sordos hay algo que la gente anda diciendo creo que fluctúa fluctúa mucho políticos y administradores políticos en ejercicio de administración pues como para que hablemos en los dos términos a quien se le critica una decisión política o a quien está administrando y toma una decisión también no les gusta fundamentalmente porque ahí sí la red social no es controlable usted cuando está usted cuando es el alcalde o el gobernador perfectamente llama al director de un medio y le dice ve que está pasando con ese muchacho que está trabajando ese tema con ese periodista con ese periodista que está trabajando ese tema aquí no aquí tendrían que ser otras cosas ojalá no pasen nunca pero aquí no aquí no pueden llamar a Luis Alfonso y empezar a decir no digas lo que estás diciendo o si lo dices pues te contradicen y que es que usted es un tendencioso que tal cosa por ejemplo he sido muy fuerte con algunas decisiones de la última administración municipal de Medellín en temas de de la valorización del poblado en temas de de parques del río y la posición que 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 tuve siempre fue muy fuerte pues muy contraria y evidentemente no les gustaba pero yo no la puedo cambiar pues porque no les guste porque no les guste allá entonces como te digo si es es yo pienso que lo que he sentido es que es preocupante porque claro porque no es controlable no es fácilmente controlable lo otro hay una tendencia hay fruntura entre las dos tendencias conteste o no conteste entonces entonces hay periodos en los que no contesta en los que uno dice cosas dice cosas y no contesta no contesta no contestan con otra cosa o ta 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 pero eso va calando como te digo por ejemplo con el tema ambiental pasé de de tener contradicciones duras con un alcalde a que ahora las autoridades me digan venga es que si ya entendimos que es que usted no nos está molestando por molestarnos que no nos está molestando que la gente nos está entregando una información que nosotros no tenemos nosotros tenemos la posibilidad de de controlar lo que está pasando pero 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 claro no somos omnipresentes entonces cuando cuando alguien que va en el que va a tomar el metro pone una foto claro nosotros estamos puede que estemos haciendo un control pero estamos en la porra de donde usted me está me está diciendo entonces me da la posibilidad de hacerlo lo están entendiendo ahora sí y eso me parece que es un logro Luis lo estás viendo desde dos perspectivas una a la que ya nos explicaste que son los organismos a los que finalmente les va a ir cada una de las denuncias pero la otra parte son aquellos que nosotros llamamos los troll obviamente uno en una cuenta que tiene más de 9 mil seguidores se va a encontrar en su timeline una que otra vez algún troll como los maneja los bloquea los ignoras los saludas ¿qué hace? bloqueo poco bloqueo poco más me bloquean que bloqueo lo que sí no me no me nivelo en el tema de agresividad es decir cuando me ha tocado me ha tocado ya con varias cosas no no me nivelo en el asunto de agresividad yo soy muy irónico y entonces me me trato de limitarme mucho porque sé lo difícil que es ahí el asunto entonces trato de limitar mi ironía y trato de manejar la cosa tranquilo y llego hasta un punto llego hasta un punto es decir bueno entonces el el que me ha dicho neoliberal o que yo no sé qué o que estás al lado del régimen o lo que sea yo no me no me monto en ese no me monto en ese discurso sino que digo dos o tres cosas y cuando veo que ya no se puede hasta luego pues me quedo ahí no lo no lo además porque hay un asunto muy fregado a veces si ve uno que hay gente puesta para eso para que te y ese es perfectamente identificable una cuenta que acabó de funcionar que tiene tres seguidores tres seguidores y cinco tweets en contra eso y ya entonces entonces uno dice bueno ya entonces si me quedo callado aquí no pasa absolutamente nada historias han pasado cosas bonitas o tal vez no tan bonitas en estos años de twitter seguidores que no te esperabas conocer a alguien que siempre hubieras querido conocer y que twitter te lo permitió si ha sido muy lindo sabes que ha sido muy lindo porque pero primero si recuperé amigos y amigas sobre todo pues yo fui docente universitario mucho tiempo entonces ahora muchos de quienes fueron mis estudiantes ya son pues personas mayores tienen una carrera en medios muy muy importante se fueron para otras partes del mundo entonces con twitter recuperé varias de esas de esas amistades y eso pues es una ganancia que ya 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 con eso ya uno dice ya aquí gane el año cosas interesantes sí claro yo creo que así haya sido pues y tenga todavía unas consecuencias muy difíciles salvar túnel verde fue una experiencia muy bonita porque porque fue pasar de la de los de los de las propuestas desde o de la o los reclamos desde twitter a la realidad a la realidad realidad ¿cierto? entonces la gente de Envigado se dedicó al asunto yo no vivo en Envigado vivo muy cerca de Envigado me afecta mucho lo que pase allí pero pero yo no era de Envigado entonces pero ellos montaron su colectivo desarrollaron sus actividades y y creo que ese hashtag fue una cosa muy muy bonita por por eso porque porque motivó una participación que de otra manera pareciera que no hubiera que no hubiera sucedido no siempre pasa me hubiera gustado que hubiera pasado con el con el Parques del Río con Parques del Río no pasó y no entonces digamos que que allí se pudo salvar una se pudo salvar por algún tiempo todavía la decisión del Consejo de Estado puede decir que se tiene que hacer en el Metro Plus como ellos lo han dicho entonces que los árboles hay que cortarlos pero bueno nos ganamos dos o tres años de esa belleza y como te digo entonces los amigos algunas campañas interesantes y el gusto de poder poner poner las fotos pues porque porque yo gozo mucho poniéndolas tomándolas poniéndolas y y me gusta mucho que a la gente le guste me fascina pues cuando alguien dice ve me gusta mucho esa foto hay gente que está afuera y me dice ay yo recuerdo ese sitio ah claro ahora pues que le he hecho seguimiento todo el todo el seguimiento a la construcción del tranvía yo nací en en Buenos Aires entonces para mí era pues fundamental ver cómo era toda esa transformación de Ayacucho pero he seguido mucho el asunto así Luis y ya hablamos mucho de Twitter te podríamos encontrar o te podemos encontrar ya tan activo en otras redes sociales o pensar próximamente como Daniel Samper en que tengo no soy pues yo sé que hago el ridículo todo el tiempo pero no lo hago de manera consciente entonces no 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 yo creo que es ahí de hecho de hecho no me no me encuentras en otra red tengo durante un tiempo estuve tuve activa una cuenta de Flickr porque quería mostrar mis fotografías pues llegó el momento en que dije no pero si muestro si hago el trabajito que hago con con Twitter pues entonces hay gente que me dice pero es que vivís a toda hora metido ahí no realmente no vivo metido claro produzco mucho más que todo el mundo pero 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 sí pero pero vivo metido ahí hay otra cosa que es importante de lo que me preguntabas ahora el estar cercano a cuentas que realmente es que 9000 seguidores es nada en Twitter 9000 seguidores es nada es nada pero pero muy contento porque tengo cuentas que me siguen y con las que tengo una actividad muy interesante por ejemplo en el tema de medio ambiente con Gustavo Viltes Chavos que es una persona fascinante y un conocedor un maestro en temas ambientales con el ministro de medio ambiente con periodistas de Bogotá que si bien no nos conocemos personalmente pues alternamos en algún momento entonces muy interesante por eso y me ha servido claro para recuperar también relaciones en la vida normal pues en la vida así que uno se encuentra con la gente tengo el gravísimo problema pues de que la gente por ese asunto se acuerda muy fácil de uno y que uno no se acuerda muy bien de todo el mundo pero bueno pero ahí va Luis nos encanta conocerte y tenerte de inversión beta a ustedes le dejamos la invitación para que lo siga y conozca más sobre sus fotos y sus tweets en la cuenta arroba Luis Yepes Benil gracias Luis por acompañarnos muchas gracias a ustedes y nosotros los invitamos a que se queden en inversión beta porque luego de esta pequeña pausa les mostramos la nueva apuesta que se lanzará más o menos hacia septiembre y que hoy está dando los primeros pasos en redes sociales ¿de qué les hablamos? eso se lo decimos luego de esta pausa ayer aquí en inversión beta comenzamos a contarles sobre Wee Coffee el café que es precisamente uno de esos productos tan autóctonos de nuestro país y que además es delicioso ayer le contábamos cómo sale de la tierra y de la finca hasta llegar al proceso industrial hoy le mostramos la segunda parte para que usted vea cómo pasa a ser molido y organizado para que pueda estar servido en una taza y a lograr alegrar nuestras mañanas bueno hemos llegado a la segunda parte de todo este proceso del café estamos en la tostadora que se llama Urbania es un laboratorio nuevo en Medellín donde ahora el proyecto Wee Coffee está tostando trillando y empacando todas las bolsas de café en este momento tengo el café que trajimos de Jericó el café de Don Juan de la finca guadalupana vamos a procesarlo vamos a empezar con la trillada antes de la trillada hay un proceso previo que es conocer la humedad del café ¿cierto? a qué humedad vino allá de Jericó basado en esa información es que luego trillamos separamos los granos y tostamos en este momento estamos sacando una muestra de humedad del grano que trajimos desde Jericó él debe tener una humedad aproximada entre 10 y 13% es como una humedad óptima ¿cierto? para la tostión basado en esa humedad también digamos digamoslo así se calibra o se tiene en cuenta por el momento de la tostión depende de la humedad con que venga el grano ya en seco él tiene una cáscara una cáscara que necesitamos quitarla con el trillado ¿cierto? separar esa pequeña cáscara seca con ese granito que queda adentro ¿cierto? que es el que finalmente vamos a tostar entonces primero vamos a limpiar ese grano ¿cierto? y luego vamos a entrarlo a temperaturas muy altas en esta super máquina es donde tostamos el café ¿cierto? ingresamos los grados de café para la parte posterior él tiene un proceso entre 8 12 14 minutos para que luego él salga ya a una temperatura ambiente ahí acabamos de ingresar el café que es más o menos unos 10 kilos un bache aproximado entre 10 kilos que vamos a tostar en un tiempo aproximado entre 8 y 12 y 13 minutos y aquí ya tenemos el café ya lo tenemos adquiriendo una temperatura ambiente después de haber salido desde unos 200 grados aproximadamente él ya necesita adquirir nuevamente una temperatura ambiente ya pasamos de digamos de este grano que estaba seco en color cemento ya tenemos un grano totalmente caramelizado totalmente tostado es como We Coffee queremos que sea un café como una tostión media una tostión media es que podamos diferenciar esos frutales y esos sabores que tiene el café pero también un poco de amargos también queremos que sea un poco de amargos que es un es un tipo de tostión muy comercial o muy apto para el público de We Coffee hice un pequeño resumen en mi mano como de esas tres etapas importantes del café en finca trillada y tostión luego después de la trillada pasamos a este pequeño grano que ya es como un color cemento un color verde es lo que llaman café en verde y ya luego de la tostión de la alta temperatura quedó este grano ya tostado ya quedaría faltando la otra parte que es empezar a dividir o a separar cada porción de café en unas pequeñas bolsas a cerrarlo y a enviarlo bueno ya tenemos el café listo ya lo tostamos ya lo empacamos ya está fresco ya es hora de entregarlo aquí estamos en la parte más formal del proyecto que es un puesto de trabajo desde un computador se revisa los pedidos que hay por medio de una plataforma miramos los pedidos que se hicieron los resultados de los pedidos subimos los nuevos productos ya nos dedicamos a mirar quién va a llevar esta bolsa qué ruta va a ser cuántas bolsas si las va a llevar en bicicleta o si de cerquita va caminando y eso es lo que hacemos es lo que estamos haciendo acá como esa parte más logística es la parte más formal y administrativa y aquí estamos bueno en este momento el proceso sigue vamos a entregar café hay unos clientes de aquí mismo de la zona del occidente de Belén quieren un café orgánico y también quieren un café un poquito más fuerte ya más o menos miré la dirección ya estaba mirando el mapa es una cosa que uso también mucho es como la tecnología aquí con el celular como las rutas hago la ruta antes de salir y arranco a entregar café ya me están esperando sí, sí, qué rico We Coffee señores ese llegó el cafecito un café que tostamos esta misma semana es de Jericó huele como bueno huele bueno ¿sabes cómo prepararlo? no hay un método que se llama la moca italiana con el cual te puede ir muy bien con este café yo aquí tengo incluso para poder explicar si querés me vas a centrar te explico claro, no hermano de una muchas gracias hágale de una aquí llegamos como a la donde se cierra como el ciclo de We Coffee de todo el servicio y todo lo que implica el proyecto de We Coffee ahora falta que el cliente disfrute comparta ese café y eso es We Coffee We Coffee es compartir es tener el café como el punto intermedio entre una reunión entre un buen encuentro entre amigos entre un regalo eso es We Coffee no, lo que sigue es seguir divulgando el proyecto creando más cultura alrededor del café no solamente desde una marca sino desde todas las marcas que existen desde toda la cadena del café desde todas las personas involucradas desde un cafeicultor un comprador un exportador la persona que compra y toma al final el café este es un gif que conocimos gracias a arroba mister culebra y dice decía mi profesor de etología si un día se encuentra con un gran felino nunca le de la espalda es una cosa más que aprenderemos gracias a las redes sociales hoy en versión beta aprendimos un poco o más bien recordamos un poco desde los más peorcitos hasta los que más nos han gustado videojuegos llevados al cine también vimos como el periodismo urbano está llegando a algunas cuentas de twitter y le permite a la gente hacer comparativos de lo que era la ciudad de antes con la de ahora y también visibilizar algunos de los problemas que normalmente tenemos en nuestra cotidianidad y vimos la segunda parte del proceso del café hasta llegar a nuestras tazas gracias a wikofi nosotros nos vemos de nuevo la próxima semana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en canal lunes esto que es versión beta chau chau chau', chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau'chau